Hicimos un ampliado el día martes en nuestra sede, en la cual se terminó realmente hacer una movilización para todos los trabajadores. El día martes vamos a salir en las horas de la tarde a marchar porque se aprueben estos créditos que son favorables no solamente a Santa Cruz, a todos los departamentos, para que realmente haya el dinamismo económico en el país. Tienen que generar nosotros también las condiciones que sean necesarias y para eso están nuestros diputados y senadores. Es para que aprueben las leyes que están realmente bajo sus manos. Su trabajo es ese. Háganlo su trabajo, no también otra cosa. Que hagan su trabajo como corresponde, realmente hacer lo que no le pide el pueblo. El pueblo le pide realmente el proyecto y ese proyecto tiene que ser aprobado. ¿A qué hora y desde dónde va a partir esta marcha? Bueno, la concentración va a ser a partir de las 4 de la tarde en la plaza del cementerio. Ahí vamos a irnos directamente a lo que es el Palacio de Justicia.